¡Giovanni Lo Celso se pierde el Mundial de Catar! El jugador de la selección argentina, pieza vital en el mediocampo y socio de Messi, no pudo recuperarse de su lesión que sufrió contra el Athletic de Bilbao, y quedó afuera de la lista de 26 jugadores para el Mundial. El periodista Gastón Edul, que cubre a la albiceleste, lo confirmó a través de sus redes sociales. Está confirmado que Lo Celso no va a jugar el Mundial de Catar 2022. ¡Se tiene que operar! Incluso, el streamer argentino La Cobra se lamentó por su ausencia. Sin dudas una gran baja para la selección a solo 12 días para el inicio del Mundial, y 14 para el partido contra Arabia Saudita. Seisesada del consadrador de Catar 2022. ¡Suscríbete al canal!